Hola a todos, hoy el Poli se viste de fiesta porque estamos celebrando uno de los eventos más importantes de nuestra institución. Así es María Camila, hoy damos la bienvenida a cientos de profesionales que decidieron continuar su camino con el Poli. Bueno, les presento a Andrés Abogar, él va a realizar su especialización en comunicación corporativa. Andrés, cuéntame, ¿qué criterios tuviste a la hora de elegir al Poli? Bueno, básicamente estoy egresado del Poli, en comunicación social y por eso la elegí. Además que el Poli ofrece unos estándares de calidad altísimos y sé que en las organizaciones donde me voy a desempeñar voy a realizar un buen trabajo. Ahora estoy con Eder Rodríguez, él va a hacer su especialización en gestión empresarial y Eder, cuéntanos, ¿por qué escogiste el Poli? Escogí el Poli porque revisando el perfil de los egresados, las mallas curriculares que tiene el Poli, me parece que dan una muy buena orientación a los profesionales que quieren hacer una especialización, una maestría, perfeccionar su perfil profesional. Tienen un muy buen perfil de egreso. Sin lugar a duda, nuestros nuevos gran colombianos escogieron la mejor opción. Así es y les deseamos a todos ellos una etapa llena de éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!